Somos minúsculos al lado de los mercantes, como hormigas al lado de los elefantes, igual. Esta es la sensación que tendríamos si se nos viene uno encima. Ahora vamos a ver la proa. Este está parado menos mal, ¿eh? Es mal que está parado. Si no... Es que si no, no podríamos hacer esto. Madre mía. Y aun así, fijaos, hay que estar a 5 metros del bulbo. O sea, de la proa. ¿Tú me dices? ¡Qué loco, chaval! ¡Uuuh! ¿Te digas tú?